¿Qué es el vehículo más avanzado? Sin duda, un lado más progresivo de nuestra marca, desempeño de un superdeportivo con un consumo de un subcompacto. ¿Y cómo estamos logrando esto? A través de un tren motriz que trae un motor eméctrico de 161 caballos en el frente y 231 caballos de combustión interna atrás. Y esta es como la extensión de la marca de llevar y demostrar que podemos hacer el auto deportivo más progresivo. Esto es un escape de la ciudad, lo llamamos nosotros. Tienes un 0 a 100 en 4.4 segundos, 362 caballos de fuerza. ¿Cómo logramos esto? Con un motor de 130 caballos adelante, 131 perdón, y 231 caballos de fuerza atrás en un motor de combustión interna de 3 cilindros. Y aquí la maravilla es que tú puedes decidir cómo lo quieres, si quieres que funcione 100% eléctrico, o si quieres toda la potencia y prendes los dos motores. Es un híbrido conectable para tener el mejor desempeño, lo mejor es ponerlo a cargar cada mañana y entonces amaneces con esos 37 kilómetros de movilidad eléctrica y entonces tienes la posibilidad de ir combinando los dos de mejor manera los motores. Tenemos 30 cargadores y estamos buscando socios, colaboradores, empresas, gobiernos que quieran empezar a ofrecer este servicio o esta oportunidad de cargar tu vehículo como una iniciativa verde, como un compromiso por las tecnologías vanguardistas. Se necesita compromiso de todos los actores, ya sea del gobierno, de las empresas que producen estos equipos, de los operadores y quien lo va a colocar y también va a ofrecer este servicio. El mini eléctrico daba más o menos 75 centavos por kilómetro, realmente el I3 es un poco más eficiente, los valores teóricos tomando lo que viene en la ficha técnica y el costo de kilowatt en México estamos estimando entre 40 y 50 centavos por kilómetro. Tienes 600 kilómetros con la carga de gasolina completa, se vuelve un tema que también el mismo coche es inteligente, entonces si recargas también el motor de combustión interna de atrás puede producir energía para ir compensando y que tengas siempre los mismos 362 caballos de fuerza, pero para lograr el óptimo funcionamiento la idea es que sea conectable y cada noche como el celular y que tenemos esa costumbre muy metida, llegas, pones a cargar el coche y a la mañana siguiente tienes todo el desempeño. El placer de conducir se tenía que mantener y es un coche eléctrico muy divertido de manejar y además trae todo el concepto de la sustentabilidad que va más allá de que tengas un coche que no tenga un escape, sino que sea un tema de que la madera del tablero es de bosque certificado, la tela es de botella de plástico reciclado o de PET reciclado, la piel es tratada de manera diferente, o sea es realmente un compromiso que va desde la planta en donde pusimos turbinas eólicas para generar electricidad limpia a un coche que es 95% reciclable al final de su vida, entonces es realmente tomar un paso más allá sin sacrificar nada que es la emoción que todavía transmite manejar un vehículo de esa marca. Es el primero que trae un chip integrado de celular, entonces tienes información de tráfico en tiempo real, noticias, clima, hay una aplicación en tu celular que puedes ver cuánta carga, qué tan eficientemente estás manejando, te permite calcular antes de salir con el destino, bueno con el rango que tienes disponible si llegas a tu destino, va mucho más allá y también vas a tener una página de internet en donde vas a poder ver estos servicios y un paquete que era lo que platicábamos ahora, que tienes un paquete que se va a ofrecer junto con el coche, donde puedes acceder a días extras de renta con Hertz, puedes moverte dentro de la ciudad en un convenio con Carrot, que es un servicio de car sharing en México y pues toda la asesoría de Schneider Electric para el tema de la carga en casa, que pues como platicábamos es un tema holístico, un tema integral, porque no es solo el vehículo sino todo lo que va alrededor. Empieza a venderse este año a partir del último trimestre, empieza la versión de, bueno la versión del i3 en 699,900 y va a haber tres versiones de equipamiento y además una opcional para un motor chiquito que ayuda a, bueno incrementa el rango del vehículo en caso de que llegue a un nivel crítico, a un nivel establecido de rango de batería, entonces se activa este motor y te mantiene la carga. Entonces realmente son cinco versiones y el i8 también se empieza a comercializar este año, ahí va a haber una versión y una versión de introducción que se van a ser los primeros vehículos que llegan a nuestro país. En un inicio solo México, Distrito Federal, porque es pues toda la cuestión del ecosistema alrededor del vehículo nos estamos concentrando en esta ciudad principalmente y la idea es ir viendo también como el mercado va creciendo. Perfecto, un saludo. Estamos aquí justo en el stand de BMW en el CES en Las Vegas, 2014 y esto es el BMW i3, esta serie de coches